Bueno, vamos a otro tema porque aunque algunas parejas después de terminar no quedan en la mejor relación, Claudia Álvarez y su esposo Billy Roxar se llevan muy bien con la expareja del productor. Vamos a ver qué nos dicen. A través de redes sociales, Claudia Álvarez compartió una fotografía rodeada de su esposo Billy Roxar, sus hijos Max y Alexandra, así como también de Fernanda Gamboa, exesposa del productor, y su actual pareja, Gabriel. Esto debido al cumpleaños número 16 de Alex, el cual celebraron en Miami, Florida. Muy bonita. Ay, cómo no. Es mi... Es como... Es que a mí no me gusta decir madrastra porque se escucha muy feo, pero yo soy su amiga. Volamos dos días nada más. Fueron dos días. Sí, estábamos trabajando, entonces fuimos dos días allá a festejar con ella y nos regresamos, pero todos los años siempre estamos con ella y obviamente también en el año. Billy aseguró que siempre ha llevado una gran relación con su exesposa, pues es una persona que tiene un lugar importante en su vida. Viven en Miami y mi hija con Fernanda, su mami, y con Gabriel, el esposo de Fernanda. Y cuando nosotros vamos a Miami, tenemos un cuarto, tenemos una recámara en la casa con ellos, vivimos con ellos. O sea, ese es el nivel de ambiente, de empatía que hemos tratado de fomentar y de construir y de madurar, maduramente entender que somos un equipo y todos tenemos que navegar juntos y no es que hay para que los niños nos vean felices. No, porque son gente que respeto, admiro, quiero y Fernanda y Klaus son amigas, Gabriel y yo somos amigos y eso es bien bonito. La actriz aseguró que tanto Fernanda como ella siempre tomaron con madurez la idea de que siempre iban a estar unidas. Si nosotros decidimos estar, claro, que si nosotros decidimos estar con una persona que tiene hijos, oye, o sea, es parte de tu familia, tú ya te integras a una familia, ¿sabes? Con la exesposa, con el esposo de la exesposa, con todos los hijos, porque si tú amas a él, ¿por qué vas a pensar que en el pasado nadie lo pudo haber amado? Tanto Billy como Claudia están seguros que en el momento en que tengan hijos serán tratados con gran amor por parte de Fernanda. Vamos a ser una familia, somos familia, por supuesto, y sus hijos, y mis hijos son hermanos, van a ser hermanos. Mira, es como dice Claudia, es sentido común, tú te unes con una persona que tiene hijos, o sea, bueno, no es tan sentido común. Ya ves lo que hizo la mamá de Thalía, que separó a Laura Zapata de las hermanas, y dijo, entonces, ah, ¿me quieres venir a ver? Entras por la puerta de servicio, por la cocina, y aparte, nunca le invitó a comer, nunca nada, se la regaló a la abuelita. O sea, si tú tienes, te unes con una persona que tiene un compromiso, pues tienes que amar y respetar tu compromiso. Y yo lo entiendo a aquellas mujeres que anteponen, o aquellos hombres que anteponen a la pareja, al viejo o a la vieja, en vez de los chamacos. Yo no lo entiendo. Y acá lo más importante también es tener una relación, yo sé que es difícil, a lo mejor por situaciones que vemos aquí en el programa tan fuertes, pero mira cómo se puede, se puede tener una relación sana para los nenes, que no están viendo tanta pelea, tanto odio, que les afecta y tiene grandes consecuencias, obviamente. Ah, pues qué bueno, es inteligencia emocional. Un día llegué a Pachuca, había un concierto de un grupo, y Mónica, mona, 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 tenía un niño precioso, de la mano así, y lo cargaba y demás, el hijo de Fernando, de Fer, y lo tratabas con un cariño, pues es normal. Y te quieres mucho, también la hija de tu esposo, Lónez, te quiere muchísimo. Pero y fíjate, ahí por ejemplo en esta relación con el nene, su mamá era también, son grandes amigas, ¿me entiendes? Y tiene que haber una gran amistad para que eso, y para que el niño vea que la gente esté en paz y tranquila alrededor de él. Claro, y aparte compañeras del mismo dolor. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!